¡Ahí está la chivada! ¡Ahí está el pecho! ¡Existe señoras y señores! ¡Apá en ese pico y ahí le voy a la de cuenta! ¡Y en la chivada! ¡Ahí sí también pegados! ¡No existe un pecho! ¡Aquí a aportes de chivititos! ¡De rachos en el labio, sí señor! ¡Apá en esa pico y ahí le voy a la de cuenta! ¡Sí a todos los ojos, ahí le chivado! ¡Ahí está! ¡Está bien se va a la de cuenta! ¡No existe un pecho y ahí le voy a la de cuenta! ¡Ahí está! ¡Y en la pobrecita ronca! ¡Ellos ofrec gamma! ¡Ellos ofrec gastam witnesses! ¡Sí señor! ¡Existe señoras y señores! ¡Y en la pobrecita ronca! ¡Está bien se va a la de cuenta! ¡Vaya, vaya!